por aquí llevamos una mañana de momento estupenda busca la que tiene que estar abajo del sofá nico que se había caído antes nuestra primera mañana de agosto sin campus de verano y nico sin guardia tampoco y de momento súper bien a pista trabajando y yo estoy aquí dándole tostadita arte que os quiero hacer también un vídeo de cómo va comiendo lucas todas las comidas que va haciendo ya porque en el último vídeo una chica no recuerdo el mismo nombre me comentaba que tenía una bebita del tiempo de lucas también con nueve meses no por ahí que le interesaba también ver cómo iba yo introduciéndola en los alimentos y cómo estábamos organizas y organizando las comidas entonces pues bueno a ver si recopilo comida cena cosilla que les voy que le voy dando y os cuento más tranquilamente ahora mismo por ejemplo estamos ten cuidado en mateo cariño estoy hablando estamos que se ponen aquí en la bandeja hacen fuerza y se y se aúpan aquí mate nicola tiene esa manía que estamos toma esto son trocitos de tostada integral con aceite y pavo y está aquí él también ya comiendo le pongo en su bandeja y él va picoteando y también pues le voy dando yo va comiendo ya muchas cositas así enteras y le gusta le está gustando mucho más que la cuchara porque yo no sé qué le pasa que que está empezando a rechazar el que le dé yo con cuchara y prefiere ya ir cogiendo en las cositas lo que yo contaba que le solía pasar a mis hijos que alrededor de los ocho nueve meses ya cuando yo empezaba más con el tema de baby le winning de sólidos y demás porque antes todavía no terminaba yo de de verlo ni me sentía segura pero qué pasa qué pasa claro que estáis ahí jugando a lo bruto eso no es si no os quito los juguetes en a lo bruto no y eso y antes no me sentía yo segura y ahora ya pues ahora ya lo veo yo más preparado más maduro pero bueno eso según cada bebé también eso es en cada bebé cada vez tiene sus tiempos ya no quieren más qué nico cada una patada a raúl raúl que le ha dado una patada al hermano no creo yo que raúl te dé una patada hombre lo que pasa que os ponéis muy bruto agua ya no quiere más ya no quiere más ya ha comido bastante ya cuando no quiere más se toca la oreja como diciendo ya es suficiente verdad y aquí sí el pan así con él ha comido todo le puede tener un trocito aparte de estas son las rebanadas integrales que vienen ya cortadas con un poquito de aceite y pavos nicolás a qué vas a jugar con el con el que el helicóptero venga vale esto ya hay que meterle un poquito de mano también esto está ya que uno organiza pero madre mía colines me van abriendo todas esto que que ya lo que a veces a porque está esto que no se estierra bien digo con chale ahora bueno pues eso que os contaba que que ahora cuando ya estaba él comiendo más cositas sólidas e incluso le va gustando más que la cuchara porque ya el puré ya le va costando más trabajillos como que yo se lo doy se lo come se lo come pero le cuesta más le cuesta más allá y a lo mejor ayer por ejemplo se comió nada más que medio tarrito no quería el tarrito entero se comió medio tarrito y sin embargo luego ya picoteó de demás cosillas que habíamos puesto nosotros en la mesa para comer que podía comer entonces pues bueno estoy viendo que el mismo el solito ya como que te que va demandando ya el paso a cositas más sólidas no entonces cuando yo aprovecho y bueno y eso pues ya en cada niño vais a ver que se da a lo mejor en un momento distinto que no todos los bebés a los seis meses están preparados para empezar por ejemplo con alimentación alternativa tipo y le winning y demás sino que hay niños que a lo mejor pues les cuesta un poquito más o hay niños que van estupendamente con triturado y hasta el añito así no empiezan a comer solido yo no me no me agobio con esos temas yo voy haciéndose la marcha conforme me voy sintiendo yo segura y viviendo que ellos comen mejor ya os contaba yo que mateo por ejemplo con los triturados comía estupendamente le encantaban los puré pues yo seguí con él hasta el añito así y a partir del añito que empecé a meter cositas sólidas cuidado raúl coge eso que has tirado si lo que has tirado nada ya se me revolucionan ya tengo que dejar de grabar me voy a subir nos vamos a vestir ellos están vestidos ya me voy a vestir yo estoy todavía en pijama ¿qué te pasa? me sacaste de aquí de la trono y vamos a hacer alguna cosita en casa que me tengo que poner hacer eso ahí no mi vida eso es peligroso quítate eso de la cabeza como siempre digo disculpas a Leo de fondo porque si antes era caótico ahora pues con los cuatro de la mañana aquí las veces que tenga que grabar pues esto va a ser que es lo que hay que un cochecito que es lo que hay por la tarde estaré más tranquila porque está Raúl pero por la mañana pues esto va a ser complicado tendré que grabar con este sonido de fondo de gritos llantos peleas y todo un poco que nada que eso que os voy a enseñar que me imprimí a noche un planning muy chulo para organizarme de la mañana un poquito con ellos pasa que ya era tardísimo y no lo rellene anda que rápido no lo rellene pretendo ponerme hoy en un ratito que esa Raúl Raúl sentado en el otro sofá sí sí no no le des con los pies porque eso molesta esto no se los vuestros pero esta gente está todo el día peleándose todo el día peleándose se pelean por todo yo no sé si porque se llevan poco y se ven prácticamente iguales unos a otros por los juguetes por la tele bueno que nada después también tienen momentos muy bonitos no vamos a contar solo lo malo que eso cuando lo tenga relleno lo enseñaré por si os lo contaba por si os da idea y demás hoy que es el primer día va a ser un poco ahí caótico a ver cómo me organizo y demás con ellos vamos que estoy acostumbrada porque de otras veces que Raúl se ha ido de viaje y me ha tenido mateo 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 por favor esto en la cabeza es peligroso que de otras veces que me tengo que quedar con ellos incluso dos o tres días pero claro basta que venga una haciéndose una rutina como veníamos haciendo con la venga venga irse para allá a jugar no vengáis a mi lado irse para allá hombre que si no no puedo hablar yo irse para allá a jugar allí a la zona de los juguetes venga ahí mateo mateo allí 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 aquí está mamá hablando que esto me vas a tomárselo con humor como me estoy leyendo en el libro que os conté de criar desde el corazón hay que relativizar ya está son chicos son niños y que lo que hay que eso que yo venía ya acostumbrándome tenía ya mis días organizados con el cole y luego con el campus de verano venía siguiendo más o menos la misma rutina ya me había hecho ella y ahora todo lo que se ha cambiado siempre cuesta unos días de adaptación y seguramente cuando esté ya adaptada luego vendrá otro cambio que es otra vez ya empezar el cole de aquí a comer y poco y esto es así bueno que os voy a dejar me voy a eso me había cambiado vamos a hacer un poquito de tarea y ahora pues voy enseñando cómo va la mañana voy a aprovechar para ir haciendo la comida que desde aquí tengo controlado el chiquitín que están ahí jugando y de mientras pues yo voy a hacer una pasta con verdurita y una salsita de nata paello yo me la voy a comer solo con las verduras ahora os enseño voy a aprovechar que pedimos ayer pollo asado y sobró medio pollo asado que lo voy a desmenuzar con un sofritito de cebolla calabacín y un brindero y un brindero papá cumplió 40 es el cero ahora vamos a echar el pollito y ahí voy a cocer la pasta a los niños les voy a cocer esta la infantil de vegetales no mi vida ese es el cero de papá de cuando cumplió 40 y estos los macarrones integrales que estos los voy a cocer para mí y para mi marido porque a los niños estos dicen que se quedan muy durillos que no les gusta a ver si los voy acostumbrando poco a poco se los cuezo ahí un poquito más de tiempo porque estos son mejores estos son aunque bueno aquí no pone nada esto es un cacao porque muchas me decís que esto es un tongo que la pasta de mercadona integral realmente no es integral pasta alimenticia integral semola de trigo duro es grabado de trigo duro pero no pone nada de integral o no lo sé ya me queda a mi la duda también lo que no se ve lo que no se ve qué haceis no no bueno pero lo está viendo no se lo arranque Mateo lo está viendo ahora te lo da ahora se lo das que es de Mateo vale Nicolás he puesto al chiquirino ahí entretenerse con los tuppers y me lo ha sacado todo entonces ya se juntan ellos dos también no lo agobie flojito bueno estoy rehogando el calabacín con la cebollita a fuego lento hasta que se quede blandito Mateo ponte la camiseta por no hace tanta calor hoy está el día un poquito más fresquito si te da muy mal hermano mira pues ya le he puesto los dos bris de nata y ahora le vamos a poner un poquito de nuez moscada y un poquito de pimienta negra esta de molinillo que muchas veces me preguntáis cuando me veis que hago así y sale me decís pero si es de molinillo como que sale porque siempre se queda un restillo y con eso ya es suficiente porque como es para los niños también tampoco me gusta a mi ponerle mucha ya pues esto lo vamos a dejar cinco minutillos más y ya tenemos la salsita lista para la pasta son las once y media y les voy a preparar unas uvas de estas sin pepitas a Mateo y a Nico a Raúl le he puesto un melocotón y a ellos les voy a poner estas uvitas y tengo que ir a comprar que ya no hace falta de todo tengo que hacer una comprita a ver si esta tarde me acerco que hasta ya aquí Raúl cuando llegue a trabajar pues ya por la tarde me acerco yo en un momentito y hago una compra semanal porque estoy pensando en intentar ver si vuelvo a comprar otra vez en carnicería carne y en el supermercado al que vaya por el resto de la compra porque es verdad que siempre va a ser mejor la carne de carnicería que la que viene envasada y yo lo sé, si yo lo sé como lo sabemos todos lo que pasa es que muchas veces por comodidad una vez que estoy en Lidl o estoy en Mercadona o donde vaya a comprar pues es verdad que ya por comodidad la veo allí, la cojo y ya está no voy a lo práctico porque también es verdad que es un ahorro de tiempo y demás pero bueno voy a intentar proponerme a ver si me vuelvo a acostumbrar como vine haciendo en una época de comprar carne en carnicería y el resto de las cosas pues en el supermercado normal si voy a Mercadona aprovecho la pescadería allí que me gusta mucho y si no pues voy al mercado de Abasto de aquí del pueblo que tiene una pescadería buenísima que ya os lo contaba, ¿vale? entonces quiero ir a hacer una comprita de cosas que me hacen falta no sé si sea semanal o quincenal ya me he hecho el menú para esta semana que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? y bueno y nada que tengo que comprar un poco de todo así que tengo que ir sí o sí ya me hace falta leche, yogures, frutos ya me hace falta de todo y nada, esta es la idea con lo de la carne pasa que después yo me conozco y sé que una vez que estoy allí comprando pues es eso ya que estoy aquí la cojo de aquí pero es que es verdad que hay mucha diferencia de comprar la carne en el súper envasada en plástico a comprarla por piezas en la carnicería sobre todo carne picada que a mí me gusta decir dame una pieza de jarrete y un trozo de jarrete y un trozo de jarrete y un trozo de cerdo me la pone picadita y es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver entonces pues bueno a ver si hago el esfuerzo y vuelvo a retomar ese hábito de comprar así que siempre es mejor y es más saludable y nada os voy a contar otra cosa pero no me acuerdo bueno el tema de la todavía estoy como y sin peinar sin pintar ni un poquillo ni nada me he echado la cremita de que me suelo echar yo por la mañana pero es que no me ha dado tiempo de más he recogido el salón un poco los niños ahora los tengo jugando en el patio os cuento un poco Lucas está por aquí que le voy a dar también ahora algo de frutita yo siempre intento metiendo a media mañana algo de frutita y por la tarde también y el mayo está comiendo ese melocotón en el salón viendo un ratito de la tele que ha estado también haciendo un poquillo de dibujo que a él le encanta dibujar tengo por ahí a los niños pegando unos verdes un momentito las uvas que te pasa Lucas Lucas yo también llorando siempre cortarlas a la mitad yo hasta para Mateo que ha cumplido las 5 años no está fea todavía lo sigo haciendo así para evitar atragantamiento incluso si son muy pequeñitos en 4 ¿vale? siempre así y las ofrecemos así porque las uvas son muy peligrosas ¿vale? por riesgo de asfixia se pueden quedar en yo me gusta esto así en 4 porque es verdad que si la cortamos a la mitad si son muy redonditas es lo mismo porque se pueden quedar justo en el tamaño de la tráquea pasa como con la salchicha entonces yo la verdad no me cuesta tampoco trabajo y me gusta cortarlas en 4 y ellos se la van comiendo así y yo estoy más tranquila por lo menos hasta los 4 o 5 añitos me gusta ponérselas así esa no mi vida esa está fea te la estoy preparando ¿vale Mateo? que diga Nico os la estoy preparando y al chiquitín también le vamos a dar una poquita una poquita de fruta a él le voy a dar mango que tengo ahí un mango muy madurito y le encanta el mango le encanta lo va se lo parto así a tira lo va chuperreteando lo agarra con la manita y es que le encanta a mi me hace mucha gracia cuando me dicen mucha gente bueno pero tú tendrás 4 porque será muy bueno muy tranquilo digo sí muy tranquilo son muy tranquilos ellos verdad que soy muy tranquilo ni dormido son tranquilos que no duermen últimamente Nicola también se está despertando un montón de veces yo no sé si es también la calor que aunque pongamos arriba en las habitaciones le ponemos su ventilador y demás pero que no es lo mismo que que en invierno que duermen mejor yo no sé si a los vuestros les pasará pero aire no tenemos arriba ni de momento tenemos pensamiento de poner porque a mí no me gusta dormir con aire y aquí la verdad que salvo que haga una ola de calor muy gorda se está bien con el ventilador incluso hay que echarse una sabanita de este pero yo que sé yo no sé si es que están ya he pasado de vuelta de todo el día sin parar de piscina de esto de lo otro pero están tienen un sueño más intranquilo es verdad que para caer si caen como yo digo puyero pero luego se están despertando se me está despertando Mateo y Nicolás se me están despertando casi todas las noches por lo menos un par de veces mira no me deja preparar las uvas que ya se las va comiendo ea llama a Mateo que venga también a por su cacharrito de uvas Mateo a mi si hombre claro por supuesto a ti también a los dos Mateo ya hemos acabado con estas uvitas que si no se quedan ahí al final las tiro las he visto dios mira está riquísima si shhh Mateo no se repiten las cosas que si no luego os enfadáis están en plan de de chincharse uno al otro todo el día todo el día ay que te pasa a ti venga venga como ya están con el bañadorcito y su primita sola porque están jugando en el patio ya en breve pues se bañarán porque son las las doce menos veinticinco deja las bolitas allí anda deja las bolitas allí que estoy viendo que van a repartir bolas por toda la casa déjala en la piscina del hermano venga tú cual quieres te los doy igual Mateo toma el tuyo no venga este si son los doy igual venga bueno ya el chico también que reclama lo suyo esto es no para señores mira por ahí además que está echando un genio en Luquita venga toma venga venga comérsela toda anda ponerse ahí fuera en la mesita vamos a ponerlo en el patio vení para acá el lavadero lo tengo ahora mismo que también lo tengo que organizar de ropa son uvas uvas claro uvas sin pepita vamos a ponerlo aquí en la mesita que les compramos a ellos chiquititas que en montaña ya voy Luca ya voy Luca el pobre que se tiene que acostumbrar a esperar un poquito porque es que es imposible como si cuando cuando hay tantos en casa pues se acostuman a esperar bueno es que nos ve la otra ay venga Mateo mira que bien vente para acá ella ya se ha callado ya ha ido un hermano y lo ha calmado ha ido Mateo Mateo es que tiene amor por Luca venga Mateo ven ya voy yo para allá ven no puede escuchar llorar el maio tampoco venga corre mira ponese ahí papi lo tengo lo tengo toda vez aquí jugando ahora me pondrá a recoger voy a dormir al chico y ahora ya me pongo a recoger ea manda que no Nicolás despacito que no te la va a quitar nadie mastica bien vale Nicolás que me entran las ansias con la comida me pongo me pongo vamos eso queda ansioso vamos a coger me voy a dormir y dice hola hola amiguitos no más que quiero estar en bracito y quiere tetita y bracito es que está muy reflejo el pobre es que es lo que os contaba es salir de un diente y se me resfria vea o le voy a la comida de pecho porque no quiere ni fruta ni nada quiere tetita y dormirse que es su hora del sueñecito verdad es su hora de dormir busca la esquina que se ve la escalera por detrás no la que se ve la escalerita un momento Raúl te echo con tu hermano donde mamá mirad y aquí esta es la escalera a ver arriba hay una escalera pues tenemos que buscar la ficha la pieza donde y aquí mamá claro y aquí si si búscala esta tiene escalera mira tiene una escalera mira no tiene mira la ves aquí que no tiene no y tu no tienes ganas de hacer puzzle o que que no tiene ponla este tiene escalera este tiene escalera este tiene escalera este tiene escalera venga ponlo este tiene escalera escucha este va aquí venga ponlo 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 encajalo aquí venga mira veis ya tiene la parte de arriba el pico que tiene Nicola tiene un pico de oro venga no este ya no esta tienes que ponerlas aquí Nicola esta mírame 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 a mamá esta sí no mírame a mamá un momentito mírame esta encájala venga esta no esa no esta sí esto es señor dame paciencia venga esta de aquí esa no va aquí esa no va aquí te habéis dicho mamá que primero que hace la parte de arriba porque si no esa no va aquí mira esta va aquí ves tiene la escalera venga encajala a ver empezamos a verlo ay muy bien muy bien ves esa encaja con esta ahora esa fíjate bien ves se encaja con esta ahora tienes que seguir con esta pero venga ahora esta encaja con esta es que este culo un poquito difícil tiene muchas piezas pero bueno son grandes son 12 piezas y a él todavía le cuesta porque él acaba de cumplir 3 añitos y y las de 6 8 se maneja pero ya con 12 le cuesta venga no esa ahí no va vamos a hacer ahora vamos a fijarnos mira debajo de esto que hay una ventana tenemos que buscar la ventana ves estamos haciendo este puzzle del del camión de bomberos la ventana venga vamos a buscar donde está la ventana mira yo creo que este puede ser que sea pruébalo a ver si si encaja a ver y este y este que al final ni se me ha dormido ni nada lo tengo aquí al pecho pero no no hay manera humana es que sí venga mira este lo has hecho tú solo muy bien este es el morro del camión este ahora seguimos con la rueda ve abajo venga pruébalo pruébalo tú a ver no yo creo que ese no ve porque esto tiene que ser azul tiene que ser otra rueda a lo mejor es esta vamos a probar con esta esta venga a ver con esta 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 sí si muy bien ea pues ahora falta la otra rueda a ver tú me apaga la rueda muy bien nico al final lo está haciendo muy bien no ayuda pero mira nada mira la que no toda la mañana señores ni una siesta al final ni un colorete ni un nada me podíamos nada de nada mira como lo lleva muy bien si déjalo ese iba ahí estaba bien puesto nico no era la otra era la otra ahora se me va a dormir justo cuando le toque comer papejiguero papejiguero los dos mayores están jugando un ratito la videoconsola que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y los hemos dejado que estamos de vacaciones porque si no ellos solo juegan temas de pantalla y demás los tenemos reservados el fin de semana pero bueno como este me va a seguir un poco de aquella manera perfecto pues los he dejado digo venga una horita que jueguen un ratito también ahora cual vas a buscar estamos haciendo ahora series de animales con estas piezas de madera que están también estas son ideales estas si son a partir de dos añitos y entonces pues las hace con más facilidad no exactamente muy bien es con ese venga y como va como ahí este por aquí ahí a su libre albedrío más a gusto con el gusto que se va recorriendo yo toda la casa yo le voy dejando así cositas puertas de esta magnética que le gusta jugar las cajitas de madera porque me encanta ahí encontrándose cositas lo que pasa es que ahora tengo que tener mis ojos de que los otros no me dejen nada chiquititos por el suelo porque se me lleva toda la boca y es un peligro y este juego de ensartar piezas que este es de Lidl de unos reyes de Lidl este es fenomenal para la Lala que está Nicola tres añitos eh estupendo desde los dos añitos o así está súper bien para psicomotricidad fina de ensartar sacar por el otro ladito contar piezas colores a nosotros este nos da mucho juego formas que no solo ensartar sino que van saliendo muchas ideas de juego con eso te gusta Lucas también va a jugar cuando sea más grande si 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 mira este es el menú que me imprimí la plantilla que me imprimí de de internet ayer vale viene para poner desayuno comida merienda y cena yo lo hice anoche deprisa y no puse desayuno ni merienda porque nosotros solemos desayunar y merienda siempre lo mismo shhh Nico no grites vale que son tostadas con leche o yo con café yo con leche y de merienda pues siempre fruta y aparte pues un día a lo mejor les hago unas tortitas otro día bocata otro día pues a lo mejor se meriendan cereales con leche en fin que es que más o menos es siempre lo mismo entonces yo no suelo a lo mejor una vez en semana pues les hago un bizcocho casero en fin de comidas y de cenas hoy lunes vamos a comer pasta con verduras ¿no? macarrones con verduras que también le he puesto la nata y el pollito para aprovecharlo shhh Nico que jalioso es Nicolás por la noche voy a sacar pescado que tengo en el congelador para hacerlo con patatas el pescado lo de la fridora de aire tipo el papillote y las patatitas al vapor que me gusta mucho como queda mañana martes vamos a tener gazpacho y ternera con patatas guisadas y por la noche boquerones y ensaladas el miércoles unas lentejas con chorizo y verduras y por la noche les voy a hacer hamburguesa casera de pollo y verduritas que me salen muy buenas el jueves lasaña casera que tiene muchas ganas Raulito que le gusta mucho y por la noche haremos tortilla de calabacín y quesitos el viernes tenemos ensalada de pimientos de primero bueno eso a los niños no les gusta salvo Mateo que siempre digo que a él le gusta todo es muy buen comedor y de segundo filetes empanados con patatas yo con el tema de que estoy intentando no comer cosas muy calóricas pues lo que haré será hacérmelos a la plancha en vez de empanado y por la noche los viernes pizza casera para todos de verdurita ellos se ponen salchicha o jamón de york el sábado quiero hacer a mediodía un arroz de marisco que me sale muy bueno con almejita, gamba y demás y por la noche haremos una barbacoa en el patio y el domingo lo he dejado libre porque bueno me gusta dejarlo así libre por si se me ocurre hacer cualquier cosa o con cosas que hayan sobrado y demás ¿vale? ese es nuestro menú me lo he puesto aquí para tenerlo siempre adelante y con esto quiero ir ahora a hacer la compra para las cositas que me falten pues apuntarlas ya se ha dormido por fin, vamos, es tardísimo, se ha dormido la siesta de la mañana de Lucas la hace a las una y cuarto que es que ya prácticamente es su hora de comer pero bueno pues le daré de comer sobre las dos cuando se despierte porque él no duerme ya más de media horita tanto la mañana o tres cuartos de hora y luego me saqué también este esta plantilla imprimible de internet de la página de yoblogueo.com que tenía varias, me gustó mucho esta Nico, Nico, shhh y aquí es donde quiero hacer lo de la organizarme un poco las mañanas con ellos ¿vale? aprovecharé pues para apuntarme también a una cosilla importante esto también semanal que o bien os podéis hacer uno fijo ya y usarlo las semanas que necesitéis o por semana ir sacando varios impresos de estos si vais a hacer tareas diferentes yo en principio creo que lo voy a hacer fijo o sea voy a usar esta plantilla para el mes este de agosto porque ya luego con el cole cambiará la cosa entonces pues voy para estas tres semanas hasta que nos vayamos a lo del camping que será la última semana de agosto no voy a cambiar tanto así que aquí pondré las cosas fijas y ya está ¿qué pasa por ahí? no gritéis que está dormido Luca bueno pues cuando lo rellene os lo enseño también ¿está gustando la papá? sí, hoy Luca está comiendo por primera vez pasta con salsa de tomate y se lo está pasando muy bien ¿verdad? ¿a que sí? oye, ¿quién te ha dado esto? esto no que la habéis dado el hermano un tenedor el hermano no puede usar tenedor él todavía con las manitas ya cuando cumpla el añito pues le voy dando ya cubiertos y demás bueno salvo la cuchara de aprendizaje que os enseñé que esa sí la va manejando ya para los purés y demás la va mojando esa que os enseñé que era planita bueno pues vamos a dejarlo ahí que está ahí más explorando que otra cosa y yo estoy aquí comiendo masticando a su manera y vosotros también estáis comiendo ¿verdad? mi papá no va a estar jugando aquí ahora de NERF ¿de NERF? ¿a jugar a la piscina? yo me voy a llevar ajá venga bueno oye, ¿no habéis puesto agüita ni nada en la mesa? a vos qué rico Luca, qué bueno está estas son las figuritas estas que os enseñé antes de Mercadona que son como animalitos dinosaurios y demás las he cogido bien bastante parecen blanditas y estas son ideales para hacer con ellos Baby Les Winning y demás son ideales porque son muy finitas, ¿ves? tienen así como rejillas y entonces pues no, vamos, imposible que se atajan muy blanditos y para el tema de hacer la pinza también les viene fenomenal tiene un tamaño muy bueno jejeje he de cositas nuevas pero ahora viene una tapa muy chula de probar ya más cositas ya lo vamos viendo más suelto ¿qué? voy a terminar yo de poner la mesa porque estos niños han puesto la mesa de aquella manera ¿y el qué? no te entiendo Nico pasta, cariño, claro pasta pasa que tiene forma de de animalito, de dinosaurio y demás tiene forma de dinos con nata y verduritas bueno, pues ahora voy a comer yo también con ella he tenido ahí un momento agobio que me estaba desahogando hace un rato con una amiga con mi amiga Irene, un besito Irene, si me ve que las madres también de vez en cuando necesitamos desahogarnos porque ha habido un momento ahí de caos de Nicolás súper nervioso peleándose con Mateo el chiquinino llorando que no ha dormido nada hoy por la mañana ha dormido lo que os he enseñado bueno, pues 15 minutos de reloj ya se había despertado otra vez el otro tengo hambre, tengo hambre, va mala comida y ha sido un momento ahí un poco como por favor pero bueno, ya está, ya ha pasado ya los he sentado ahí a comer me he desahogado con mi amiga que siempre viene bien y ya una como que recupera la fuerza bueno, ya son las dos y media entonces dentro de una horita va así esta papi aquí y ya pues estamos los dos ya hay cuatro brazos que se nota el apoyo no es lo mismo cuando estoy sola que cuando está él evidentemente y ya entre los dos pues lo controlamos mejor bueno, pues yo voy a ir comiendo con ellos también bueno, espero que os haya gustado mi rutina real de mañana ya veis que es un no parar porque es un no parar pero bueno, ya está todo es acostumbrarse y tiene muy claro que los niños son niños y los niños pues necesitan movimiento necesitan estar pasando una actividad a otra y ya está y teniendo eso claro pues se lleva mucho mejor ya me despido yo de vosotras pero a mi mellao que me están saliendo las paletillas pero no me terminan de salir del todo os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el vídeo de mañana que os traigo compritas de Lidl además de las que os gustan con alguna cosilla que otra de bazar también nos vemos por aquí chao